...able, alegre, pues muy trabajador. Yo soy ranchero, es mi estilo y es mi género y estoy 100% seguro de que voy a lograr mis metas. Durante su primer encuentro con su ídolo, Cruz Infante descubrió que Paulina Rubio no lo escogió por su famoso apellido. ¿Cuál habrá sido la verdadera razón? Hola Cruz. Hola. ¿Cómo estás? ¿Eh? Muy bien. ¿Cómo estás? Igual. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Feliz. Oye. Uy, qué sorpresa. Estaba viendo tu video. Qué padre que seas bisnieto de Pedro Infante. No, muchas gracias. Maravilla. Orgullo. No, cómo no. Y yo creo que también es un arma de dos filos, pero úsala a tu favor. Claro. Tú quieres hacer las cosas y que cuenta por ti. Ah, sí, sí. Para empezar, en tus genes y en tu sangre llevas el talento. Tú tienes tu legado. Me encanta tu tono de voz. Pero ahora lo único que necesitas es romper esos miedos, ser cruz infante en una generación reinterpretando lo que tú quieras cantar. Así es. Ya te prelegí. Y no porque eres el bisnieto de Pedro Infante, sino porque tienes madera de artista. Pero tienes mucho que trabajar. Estamos aquí para que seas la mejor versión de ti mismo. Perfecto. Se puede. Muchas gracias. Demuéstrales. Pero sobre todo, demuéstratelo a ti mismo. Muchas gracias. Amén. Amén. Amén.